Ausente de ti Cada vez que te recuerdo Me parece ver tu puerto Y aquel viejo malecón Y siento en mí La nostalgia y agonía Si volveré a verte un día Como lo ansía mi corazón Maracaibo es Maracaibo Yo me lo pongo a gritar Por donde quiera que ando Alegre y ufano y bien regional Por su hermosa tradición Fuganza, valor y tranquilidad De donanza hacia el calor Dándonos su amor a la chiquinquira Maracaibo pa' las navidades Sus bellos cantares me hacen palpitar Maracaibo porque con su gaita Mi alma se emborracha y me pongo a llorar Maracaibo es Maracaibo Se lo digo a todo el mundo Porque tiene alcatatumbo Y es el lago de cristal El puente más colosal Sol, palmeras y estrellas Y las mujeres más bellas Que Dios ha podido creer Maracaibo es Maracaibo Yo me lo pongo a gritar Por donde quiera que ando Alegre y ufano y bien regional Por su hermosa tradición Fuganza, valor y tranquilidad De donanza hacia el calor Dándonos su amor a la chiquinquira Maracaibo pa' las navidades Sus bellos cantares me hacen palpitar Maracaibo porque con su gaita Mi alma se emborracha y me pongo a llorar Maracaibo es Maracaibo Maracaibo se lo digo a todo el mundo Porque tiene alcatatumbo Y es el lago de cristal El puente más colosal Sol, palmeras y estrellas Y las mujeres más bellas Que Dios ha podido creer Maracaibo es Maracaibo 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 Maracaibo